Hoy, oye y verás Todos juntos somos más Y ya no habrá más lucha desigual Y solo libres hallaremos la paz Ahí, oye y verás La historia habla y te dirá ¿Qué dice la historia? Contra el pueblo unido no volar Y ya no habrá más lucha desigual Y solo libres hallaremos la paz